Se trata de un exmilitar que actualmente trabaja como taxista y que de momento está libre tras declarar Víctor Casas ante la Guardia Civil. José Luis, el autor de los disparos a fotos de miembros del gobierno, ha sido puesto en libertad a primera hora de esta tarde tras prestar declaración en la comandancia de la Guardia Civil de Málaga. Eso sí, deberá comparecer ante el juez cuando la autoridad judicial lo requiera. Esta misma mañana había sido detenido en la localidad de la Cala de Moral, en Málaga, y se trata de un exmilitar que trabaja como taxista y que tiene antecedentes por violencia de género. Además, la escopeta con la que efectúa los disparos pertenece a la armería, puesto que el detenido no tiene licencia de armas. Está acusado de tres delitos, uno contra la institución del Estado, otro de odio y un tercero de amenazas.